Estoy desnudo al amanecer en este último piso abuardeado No sé si ponerme a cien o darme una tregua en el lavabo No tengo dinero para el tren que me lleva a tu barrio Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones O alucinarme a un carnaval lleno de pasodobles Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa Me habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones No me canso de mirarte a la cara No me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios que nosotros de espalda Que el amor son tres flores que se riegan a diario Las pupilas ya sacían su sed en el veneno de la enredadera Invento el color también de las vocales con sabor a fresa Visita la tarde leve azul, ángel de luz de cárcel La mar arde y no estás tú Y se hace menos tarde La ventana prescindió del sol Que va de migración hasta mañana Ya llegó la ansiada luna Que nunca nos evita las miradas Hay un paraíso en cada piel Y un dios en cada hombre Yo sigo poniendo en el sofá Con gines de canciones Mi corazón va de la popa No sé dónde está mi ropa La habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta En esta puta vida Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones No me canso de mirarte a la cara No me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios Que nosotros de espalda Que el amor son tres flores Que se riegan a diario La vida son tres flores Que se riegan a diario Que se riegan a diario Que se riegan a diario Gracias por ver el video Gracias por ver el video